Hola, soy Luis Martínez, su técnico agropecuario virtual, y en esta ocasión daremos un paseo por un patio productivo en la ciudad de Cartagena. En este video podemos observar plantas de col, que en esta ocasión vine a comprarlas aquí para una verdurera que me las pidió. También hay albahaca sembrada en eras, así se llama en el ámbito profesional agrícola. También se les dice cama de siembra, hay albahaca y hay también hierba limón, alguna que otra planta de maracuyá, pero sobre todo son expertos en col y albahaca. Un saludo agropecuario a las personas de Revivir de los Campanos que hicieron posible este patio productivo.